Hola amigos bienvenidos a mi canal. Para apoyarnos, no olvide suscribirse a nuestro canal crítico positivo, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta. Estamos aquí con el episodio 309 de nuestra serie de seguridad. El hermano Fikret dijo, Sihar, no debemos darnos por vencidos. Deberías decírselo a Yamana también. No puede ser así. Tú no sabes. Si Yaman se entera, no aceptará tomar el hígado de su madre. Tengo que inclinar la cabeza. Ojalá hubiera otra opción, pero no la hay. Hermano Fikret, también perdiste a tu esposa. ¿Qué haría si existiera tal manera de salvarlo? Tú me entiendes mejor. Por favor ayuda. Yaman llamó a Yaman, ¿dónde estás? Sihar dijo, nunca salí a tomar aire. Yaman dijo, ¿por qué no me informaste? Sihar dijo, no pensé en eso, así que me fui. El hermano Fikret dijo desde atrás, Sihar, puedes echar un vistazo. Yaman dijo que está bien. Sihar dijo, ¿por qué me llamaste? Yaman dijo, me preguntaba si no podría preguntarle a mi esposa. Sihar dijo, está bien, supongo que no contesta el teléfono, nos vemos. Colgaron el teléfono. Sihar comenzó a llorar. El hermano Fikret dijo, siempre te apoyaré como a tu hermano. Volcanduigu llegó a la casa del comisario. El ama de llaves abrió la puerta. Tenía artículos de abarrotes. Entró en la casa con el pretexto de ayudar. Entró en la casa y se dirigió a la habitación de la emoción. Su hermano llamó y dijo que tenía novia. Duigü el comisionado y Ali el comisionado estaban cocinando. Volcandu, por otro lado, puso la mesa en la casa del comisario emocional. Sembra vino y le gustó. Su cuidador fue a comprar medicinas. Sihar Fikret y Melek fueron fáciles. Zenger abrió la puerta y le preguntó a Sihar Yaman cómo estaba. Zenger dijo que nunca salió de su habitación. Keinan todavía vino a Fikret y dijo, bienvenido, estoy muy contento de que hayas venido. Fikret dijo, dígame, lo sé todo, sra Keinan. No hay necesidad de fingir. Keinan le dijo a Sihar cómo puedes decirlo. Si le dice a Yaman. Sihar dijo que no, que no lo haría. No puedo hacer algo tan feo con alguien que es como mi hermano sin que ella lo sepa. Keinan dijo que está bien. Sin jugar con ella, sin lidiar con sus medicamentos y suero. Yaman estaba pensando en lo que pasó en su habitación. Y dijo, la sala está pasando por momentos difíciles. Fikret Melek y Sihar entraron en la habitación. Ángel se despidió y se fue. Yaman dijo, es hora de mi medicina. Sihar no dijo nada porque recordaba lo que dijo Keinan. Yaman trató de estirarse, tenía dolor, Fikret lo extendió y se fue. Sihar se quitó el abrigo y estaba muy triste. Duygu envió la foto de la mesa que preparó a Volkan. La invitó a cenar. Duygu dijo que comerá en la casa de Ali. Volkan estaba muy enojado y dijo, no puedes quitarme el comisionado de emociones. Yaman dijo, ojalá me lo hubieras dicho. Sihar dijo por qué, que cambiaría. Yaman dijo que me arreglaría. El te dijo, cuál es la necesidad, no estás ya enfermo. Te estás quedando sin suero. Déjame llamar a la enfermera. Yaman dijo por qué. Sihar dijo, estoy cansado de esas cosas, ahora mi padre solía hacer esas cosas en el pasado, ahora estoy aburrido. Dijo mentira, no sabía, no lo habría hecho si lo hubiera sabido. Dijiste, así que aprendiste. Después de eso, la enfermera se encargará de ello. Déjame ir y tratar con el hermano Fikret. Sara salió de la habitación. Ella comenzó a llorar. Fikret la vio y dijo lo que pasó Sihar, estás bien. Sihar dijo, Selin acaba de decirle que estaba cansada de cambiarlo. Muy pesado. Lo dejé a la mitad. Fikret lo dijo, pero tienes que aguantar. Sihar dijo, esperaré. Pero fue muy malo. La luz de sus ojos se apagó. Poco a poco estoy rompiendo tu confianza. Pero aguantaré. Yo lo defenderé. Mientras no le pase nada. Yaman estaba muy molesto, Zenger vino y preguntó si necesitabas algo. Se acabó el suero de Yaman. Yaman dijo, no me di cuenta. Pregunte dónde está Yaman Sihar. Zenger dijo, están tomando café en el balcón con el S.R. Fikret. Yaman dijo, hermano Zenger, te haré una pregunta muy difícil. Cuando tu hijo estaba enfermo, hubo un momento en que te cansaste y dijiste que no podías más, que ibas a dejarlo. Zenger dijo, soportaré todo por mi hijo. Por supuesto, fue difícil, pero nunca hubo un momento en que lo dejara. Zenger se fue y entró Sihar. Él dijo, tú sabes, el ángel me ve como su madre, ojalá no se hubieran ido. En cuanto a él, la atmósfera de la casa ha cambiado oficialmente. Siento mucho que se hayan ido. Sihar dijo, esto se acabó por completo. Sihar iba a salir de la habitación, mintió y dijo, ¿a dónde vas otra vez? Dijo, tú me dices, llamaré a la enfermera, te cambiaré el saludo, sabes que no es para mí. Sihar se ha ido. No es porque llaman lo dijo. Ali, el inspector Duigo, el inspector Ivo y Cara iban a cenar juntos. Sihar estaba en el jardín, vino el médico y dijo que estaba contento de haber encontrado al donante. Zenger y fui al médico. Cañón ha llegado. Keenan lo hizo mirar y dijo lo que tenía que hacer de nuevo. Sihar estaba haciendo lo que decía Keenan, aunque de mala gana. Duigo estaba tratando de convencer al comisionado Kara y Ali Kaam se estaba tratando de convencer a Bo. Duigo y Cara prepararon comida. Llaman Sihar y el médico estaban en la habitación. Recordó lo que había dicho Sihar Keenan y dijo, ¿puede el médico permanecer enfermo después de la operación, puede permanecer en cama todo el tiempo? El médico dijo que sí, pero esta es una probabilidad muy baja, es decir, una probabilidad del 20%. Hay un 80% de posibilidades de que se recupere. El médico se ha ido. Yaman dijo, ¿qué pasó, te molestó algo? Sihar dijo, mi mente estaba atascada en el 20%. El 80% no es una tasa pequeña, pero el 20% no es una tasa pequeña. ¿Qué pasa si siempre te quedas enfermo? ¿Qué pasa si siempre te quedas en la cama? No para mí, pero qué noticia Yusuf. Eres el héroe después de todo. Yaman dijo, no hables de ellos ahora, hablemos del 80%. Sihar dijo, estoy aburrida, hagamos un té de hierbas y tratemos de calmarnos. Sara salió de la habitación. Se reunió con Keenan, Sihar se fue sin hablar. Duygu y Ali, el inspector, estaban tratando de arreglar la relación entre el negro y el Ibow. Yaman recordó lo que dijiste. Yaman se quitó el suero del brazo y se levantó de la cama. Entró en el estudio. Recordó la enfermedad de su padre y en aquel entonces, y por supuesto su muerte. Yaman golpeó la mesa con el puño y dijo que no. No seré como mi padre. Me recuperaré y apoyaré a mi familia. Kara e Ibow vuelven a pelear y ponen sus anillos sobre la mesa. Yaman se levantó de la cama y salió de la habitación y Sihar estaba hablando por teléfono y escuchó la conversación que decía Sihar, hablé con el médico. Podría seguir siendo un hombre de por vida, mañana. Este es mi mayor miedo. No puedo tomar algo como esto. No puedo soportar esto. Voy a ocuparme del cuidado de un hombre enfermo por el resto de mi vida. Yaman entró en su habitación. Y él dijo, era mentira. Fue tu amor, tu lealtad, tu dignidad una mentira. Este eres tú. Recuerdo cuando el parche genial de Yaman era un apoyo. Duygu iba a la casa del comisionado. Le di el postre a la tía Ali, inspectora Semra, y me dijo que esta noche habrá una lluvia de meteoritos. Estaré en el jardín. Ven, si quieres. Tendré mi manta de café también. Será muy agradable. Duygu, dijo el comisionado, iré también, está bien. Volcán todavía estaba en la casa del comisionado emocional. Es tan celoso. Duygu planeaba reservar el comisionado a Ali enlatado. Duygu llegó a casa, hablaron un poco sobre la casa. Volcán dijo que veamos una película juntos, pero no aceptó el sentimiento porque Ali iba a ver la lluvia de meteoritos con el comisionado. Yaman dijo, Siour, hablaremos contigo ahora mismo. Seher dijo, ¿de qué vamos a hablar? Yaman dijo, pasamos por muchas cosas contigo, pasamos por cosas que ninguna pareja puede hacer. Ahora conozco tu alma. Este no eres tú. Tienes algo más. Me engañas, me engañas. Hay algo más detrás de lo que dices. Seher dijo, no entiendo lo que dices. Yaman dijo, acabo de escuchar su llamada telefónica. Nunca hablas así. Dime que te mantiene atascado, lo destrozaré con mis propias manos. ¿Cómo esto? Seher dijo que la razón de todo es tu madre. Puede compartir sus pensamientos sobre el episodio con nosotros en la sección de comentarios. Espero verte de nuevo con nuevas noticias. Adiós.